Sábado penúltimo día que estamos por aquí en Corby, nos quedan el día de hoy y mañana domingo Para patinar por aquí Hay que aprovecharlo ahí a muerte Hola Mi scooter Ningún día de los que hemos venido ha habido tanto coche por aquí afuera Va a estar llenísimo hoy Además Tienes todo He entrado antes a un directo en el que estaba Dante Hutchinson Le he preguntado a ver dónde iba a patinar hoy y ha dicho que en Corby Así que igual tenemos por aquí sorpresas Está petadísimo Son las doce y media una de la mañana Bueno la una de la tarde Hay un montonazo de gente La hostia Y todo lo que hay por aquí Entonces cambio el objetivo Pongo el que tiene zoom y os enseño un poco todo Vale por ahí hay una mini zona de street que ahora pasaremos por allí para verla Ahí está toda la zona grande de street Allá al fondo tenemos un bowl bastante guay Aquí hay un fanbox grande con Resi también Aquí hay un bowl bastante pequeño Y allí al fondo hay una half de estas gigantes Que es solo para skate Igual vamos ahora un momento e intentamos entrar Vamos para la U Para la half grande Y a ver si nos dejan entrar Bueno a ver si no nos dicen nada Vale Va a entrar Lazaro y que lo voy a grabar Porque es que nos van a echar en 30 segundos Así que intenta hacer alguna cosa y yo te grabo Me grabas un par de aéreos Me grabas un par de aéreos Cuidado eh Cuidado eh Esto vertical Es que aquí el coping Te tapa un trozo de la bajada y da un miedo Veis esas letras de ahí Cuando te pones aquí de recto No lo ves Esto es vertical completamente Tengo que sacar la cámara para afuera para verlo No lo ves No lo ves No lo ves Me ha dicho que Ha venido uno de seguridad y me ha dicho que había una cámara viéndonos Y le han dicho que venga porque el scooter no se puede aquí adentro Pero bueno, me ha dejado tirarme la última vez Me voy contento La verde más grande de Europa Bueno Vamos a ver qué más hay por ahí, ¿no? Ya que no podemos patinar Vamos a aprovechar un poco para grabar cosas Let's go 2.000 años después 2.000 años después Acabamos de pedir el taxi Vamos a ir al piso a comer Y supongo que en un par de horas volveremos Porque es que ahora está lleno de niños Lleno de gente No se puede hacer absolutamente nada No se puede hacer nada No se puede hacer nada Dante Hutchinson también Nos ha saludado antes de irse Que nos conocía que éramos de España Eso es Ha pasado por donde estábamos nosotros Algo muy raro ha pasado Nos vemos luego, quiero entrar en el vlog Dice algo al vlog Hey, el vlog español, Dante Hutchinson Nos vemos pronto Adiós Ha pasado por donde estábamos nosotros Y nos dice Tú eres de España, ¿no? Y nosotros en plan Sí, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que somos de España? Esto es famosísimo Al Lazaro Vangers este lo tienen más fichado Sí, sí, sí Por cierto, ya que ha sido el puto amo Dante Os pongo por aquí su Instagram Os lo habré puesto Que ya sabéis quién es, pero bueno Pero bueno Por si acaso A ver si viene el taxi y nos vamos a comer Que yo me estaba hasta mareando ahora mismo Se fue campeón del mundo el año pasado, Dante Dante hace... En 2017 Este año no, en 2017 Campeón del mundo Y este año ha quedado segundo o tercero Eh, tercero 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 Qué majo Sí, ya ves Eso es Nada, ahora nos vemos en un rato Cierra tú por favor ¡Ojo! ¿Cuántos tries le costará hoy cerrar la puerta? Yo digo que tres A ver ¡First try! No serás tu corviniano Bueno, acabamos de comer Son las 5 menos 5 Vamos a echarnos una siesta de una hora Más o menos Eh... Iremos al skatepark otra vez A ver si hay suerte y se ha vaciado un poco Y podemos patinar Y grabar alguna cosa hoy Porque no hemos hecho Nada todavía Más que andar un poco en la U grande Y ya está Bueno Me acabo de despertar de la siesta Me está costando un poco espabilarme Pero bueno Vamos a ir a despertar al azar Porque son ya las 6 y media Y a las 1 de cierran el skatepark Y aún tenemos que pillar un taxi Y ir hasta aquí Cabrón Son las 6 y media Ya Ya se En 5 minutos Voy a llamar al taxi Madre que te parió Que yo también estoy dormidísimo eh, pero... Veinte minutos después Bye Thank you Bye Bye Yeah Hola Estoy editando el vídeo Como siempre se me olvidó despedirlo por allí Así que vengo a eso Antes de irme quiero deciros que hace... Cuatro días subí un vídeo con unas BMX de nieve Que lo ha visto muy poca gente Lo tenéis en mi canal Es el vídeo anterior a este Y está muy fino Quiero que vayáis a verlo porque os va a gustar Y como siempre si os ha gustado este Darle apoyo Y subiré antes el último vlog que me queda de Corby Que va a ser ya al final De todo este viaje que hice junto a Lázaro Espero que os haya molado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!